Música Hermoso, todavía la estamos pasando, no se terminó, estamos disfrutando el desfile Hermoso, una linda fiesta, extrañaba, extrañaba esto Música Tenía una víctima herencia, unas ganas de carnaval, una emoción que me explota el corazón que riza la piel, que es lo lindo que es vivir el carnaval y Gualeguachí, que fue muy feliz Música Mi corazón puedes achar, ya te verás ver si baila Música 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 Música